Hola, muy buenas gente, pues aquí estoy un día más en otra sección de noticias del Final Fantasy XIV y esta vez os quería traer o comentar un poquito las noticias que han salido el día 15 de octubre en torno a la preview de Void Arc, que va a ser la nueva raíz de 24 jugadores para el 3.1 y después otra ronda de noticias acerca de las misiones de historia para el 3.1, las main escenario quest, ¿de acuerdo? Como parece que las misiones de mona historia es la noticia más antigua porque está más abajo, vamos primero a tratar esta noticia, ¿vale? En cuanto a esta noticia, pues bueno, la línea de misiones se va a llamar As Goes Light, So Goes Darkness, ¿no? Tan lejos como vaya la luz, pues también va a la oscuridad, un poco en este marco de cosas del Final Fantasy de que todo el lado positivo tiene su lado oscuro y tal, ¿no? Los cristales y demás. Bueno, pues aquí nos cuenta un poco cómo va a ir esta nueva línea de misiones siguiendo un poco el ambiente todo esto de Isgard, ¿no? El guerrero de la luz y todo este tipo de historias, ¿no? Las redicillas entre pues la humanidad y los dragones y tal y bueno, pues nos plantean un poco toda la línea que sigue hasta ahora, ¿no? De hasta esta guerra entre humanos y dragones, pues si tendrá un fin, no tendrá un fin. Y bueno, pues aquí nos aparece una serie de personajes, ¿no? Vemos aquí que parece un líder de alguna otra de las casas de Isgard, ¿no? Veremos un poco quién puede ser o tal. Y por último, aquí aparece la imagen de un Lalafel, ¿no? Que por lo que he podido ver en otros comentarios y vídeos y tal, pues es un personaje que parece que va a tener una cierta relación con otros Final Fantasy, ¿no? No me digáis mucho porque yo realmente pues no tengo mucha idea ahora mismo del lore de Final Fantasy y hay cosas en las que estoy verde e intento enterarme y tal, pero bueno, no lo sé todo. Y si tenéis idea de quién puede ser este personaje, este Lalafel, pues lo podemos comentar y así todos aprendemos, ¿vale? En la parte de comentarios del vídeo, ¿de acuerdo? Pues bueno, ahora pasando un poco a ver Boyzart Preview, ¿no? La preview de la ley de 24 jugadores, pues bueno, nos comentan que va a estar toda ambientada en este tema de la Sileship, ¿no? En un ambiente de piratas del espacio y de navíos o de naves fantasma, ¿no? Vagando across the sky, ¿no? A través de los cielos y todo esto. Y bueno, pues va a tener bastante relación con toda esta cuestión de la workshop, de la company, ¿no? Y a estos de jefes del mundo en los que podrás ir tú en Twice y todo este tipo de historias, ¿vale? Vemos que tienen pues coherencia el parche en este aspecto, todo así en colores así como violetas, oscuros, tal. Todo como muy demoníaco, ¿no? Y todo esto también está pues en relación con este nuevo personaje que sale, ¿no? Que no es otro que Diablos, es un personaje pues conocido dentro del mundo de Final Fantasy, ¿vale? Yo hasta, yo que os digo que no soy muy entendido de estos temas, sí que sé que pues que lleva varios Final Fantasy saliendo y que si no me equivoco en la Lost City o Sandaport también salía como jefe y se advirtió que volvería a salir. Pues bueno, aquí lo tenemos. No sé cómo resultará, si será un jefe grandote de la nueva raíz o será un boss menor o qué será, ¿no? Pero si ha vuelto, parece que ha vuelto con ganas de marcha, ¿no? Con ganas de venganza. Y bueno, también nos habla un poco de los requisitos de esta nueva raíz. Nos va a requerir un nivel 60, item level de 175, base de 24 jugadores, lo que va a implicar 3 parties, ¿no? Y por lo tanto, pues esto también está muy bien, ¿no? Dentro de la hermandad nos tendremos que poner de acuerdo para hacer varias parties o incluso aquellas hermandades que no sean muy grandes, pues tendrán que hablar con otras para poderlo realizar, ¿no? Este tipo de cosas me gustan mucho en Final Fantasy, no todas esas cooperaciones y este tipo de historias. Y rezar para que después en el Duty Fundy te salte con quien quieres, ¿no? Y el tiempo límite van a ser 120 minutos y la quest que será necesaria para desbloquear esto se llamará To Rule the Skies, ¿no? Pues para dirigir o para dirigir los espacios, ¿no? Controlar los espacios y todo esto. Los requisitos deben de cumplir los jugadores. La quest Skies Pirates, ¿no? Piratas de los tierros, ¿de acuerdo? Pues bueno, estos van a ser los requisitos. Y otra cuestión es el tema de las recompensas, ¿no? Nos dicen que el item level va a ser de 175, el item level requerido, pues se entiende que estos recompensas, ¿no? Estos sets, pues tendrán un item level de 200, ¿no? Porque creo que era Crystal Tower, la otra raíz equivalente, en la que te requerían 25 niveles menos de los que después eran tus recompensas, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a intentar ampliar un poco el tema de los regalos, ¿vale? Para que así, pues podamos hacer una pequeña, aunque se pixen un poco, tampoco me importa... Uy, me pasa ahora, ¿vale? Tampoco me importa demasiado, ¿vale? Se pixela, ¿vale? Pero bueno, al fin y al cabo, no se ve tampoco tan mal. Bueno, vamos a centrarlo un poquito, a ver si con la barra de desplazamiento puedo centrarlo mejor que con la rueda del ratón. Bien. Y bueno, pues estos son los sets que me parecen que están bastante bien, ¿no? No sé yo... No acabaría yo de asignar sets para profesiones. Vamos a intentarlo, venga. Yo creo que el mago negro y el mago blanco están bastante claros, ¿no? Es el mismo set, uno en blanco y otro en negro. Y bueno, el mismo prácticamente igual. No sé si habrá alguna diferencia. Parece que lo mismo es un poco diferente por las combinaciones de colores, ¿no? Pero yo creo que es bastante parecido, ¿vale? Vago blanco y mago negro. No creo que haya ninguna confusión. El problema está en, no sé, ¿cuál asignaríais al monje, al ninja, al dragón? También... Yo me decanto un poco porque el ninja quizás sea este más bajito que lleva el casco de los cuernos y el monje sea la chica esta que está en el centro, al lado del mago blanco, ¿no? Creo que estos podrían ser, pues no sé, combinaciones para el ninja y el monje. El ninja, no sé, es que está más a la derecha, el segundo a la derecha sí que me parece más para el ninja que el otro. Yo al del centro, a la chica del centro, le asignaría más bien el papel de monje, aunque tampoco no pondría la mano en el fuego, ¿no? No sé si incluso el grandote de aquí a la izquierda, ¿vale? Ahora sé, el rogadín, ¿no? Será el monje. No sé si monje o quizás el dragón o el dragón es la chica que está a la derecha del todo. Me resulta un poco extraño que esta sea el dragón, ¿no? Simplemente, pues, porque no le veo yo mucho con el tema de la ropa larga y todo esto, ¿no? Quizás, la verdad es que dudo bastante en esas asignaciones, ¿de acuerdo? Salvo un mago blanco y un mago negro. Y yo creo que el chico de aquí del centro, el aura de aquí del centro, es el sac de los tanques, yo creo. Aunque tampoco me hagáis mucho caso, porque, no sé, también podría ser del summoner, ¿no? Aunque, bueno, quizás la chica de la derecha con los cuernos también podría ser para el summoner o para el scholar, ¿no? No lo tengo yo muy claro. Comentad un poco abajo en la sección de comentarios a ver qué os parecería cada uno, ¿vale? Porque la verdad es que yo no veo aquí nada claro en cuanto a cuál puede asignarse cada set. Y la verdad es que me valdría, dentro de los otros, casi cualquiera. La chica de monje, pues, también el ninja. Aunque es que yo no veo al ninja así con ese tipo de gorrito y tal. Aunque, bueno, también con los cuernos, pues, lo mismo digo, ¿no? Tampoco es hasta qué punto le pega. Pero, bueno, la verdad es que no me disgusta, por disgustarme no me disgusta a ninguno, ¿vale? Me parece que todos están bastante bien. Lo que dudo es a quién se le podrán asignar uno y otro, ¿de acuerdo? Pues, bueno, esto es un poco todo lo que yo quería comentar, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna cuestión que queráis incidir un poquito y tal, pues, me lo dejáis a ver el que ajuste yo al zoom al tamaño original, ¿de acuerdo? Aquí estamos. Y me lo comentáis. Y, bueno, pues, nos veremos en otra ronda de noticias. Venga, hasta luego. Y, bueno, pues, nos veremos en otra ronda de noticias.